El capítulo 31 retoma el diálogo entre Don Quixote y Sancho sobre la fallida embajada del escudero a Dulcinea del Toboso. Aquí respecto a la mujer ideal, igual a lo que vimos en el capítulo 25, Cervantes enfatiza el contraste entre el realismo preciso del campesino y la vaga fantasía del hidalgo. Don Quixote le pregunta a Sancho, ¿qué hacía aquella reina de la hermosura? A la vez que se muestra seguro de que el escudero la habría encontrado bordando alguna empresa con oro de cañutillo para este sucautivo caballero. Mientras que la respuesta de Sancho es que la encontró echando dos anegas de trigo en un corral de su casa. Esa afirmación conlleva connotaciones sexuales. Luego debaten qué tipo de trigo hubiera trabajado Dulcinea. Se repiten las referencias a la incertidumbre sobre la pureza de Dulcinea cuando en lugar de trigo candeal o trechel, o sea, de alta calidad, Sancho dice que echaba rubión, el trigo más productivo, pero el de peor calidad. El comentario de Don Quixote le da a Dulcinea cierto poder transformativo, pues asegura que, echado por sus manos, hizo pan candeal sin duda alguna. Luego Don Quixote pide que Sancho le relate todos los detalles, utilizando una metáfora bella por su combinación del arte de escribir con la de componer música. No se te quede en el tintero ni una mínima, es decir, no se te olvide ni una nota musical de la más corta duración. Cuando Sancho reporta que le informó a Dulcinea que Don Quixote hacía penitencia andando desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras como si fuera salvaje, notamos que el escudero, como si no quisiera recordar de todo lo que había visto, confunde las partes desnudas de su amo. Lo que sigue se centra en los posibles olores de Dulcinea. ¿No sentiste un olor sabeo, una fragrancia aromática o un no sé qué de bueno? Siempre irreverente, pero faltando a la verdad, Sancho resalta el oficio de labradora de la joven, respondiendo que, al contrario, él había sentido un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo corriosa. Don Quixote sigue orientalizando a su enamorada, aludiendo a los olores de Arabia y representándola como si fuese la amada sulamita del Cantar de los Cantares. Te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Sancho esquiva el debate, todo puede ser, que un diablo parece a otro. Finalmente, Don Quixote le pregunta a Sancho qué hizo su enamorada con la carta después que acabó de limpiar su trigo y enviarlo al molino. Según el escudero, Dulcinea la destruyó de manera simbólica. No la leyó porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes la rasgó y la hizo menudas piezas, diciendo que no la quería dar a leer a nadie. Al parecer, Cervantes nos sugiere otro posible significado para el famoso molino, uno que señala a la mujer real como la maquinaria para transformar al imperialista racista en hombre sano. Sigamos, Sancho reporta que Dulcinea le contestó que le había venido a visitar el vizcaíno, pero ninguno de los galeotes. Ahora Don Quixote quiere saber si Dulcinea le había dado algo al despedirse, alguna rica joya en albricias en agradecimiento de su recado. La respuesta de Sancho es prosaica y de ahí lo cómico del intercambio. Puede que así se hiciera en los tiempos pasados, pero ahora solo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso, aunque insiste que ha sido queso ovejuno. Don Quixote parece satisfecho y siempre tiene bajo la manga una respuesta que aviva la llama de su pasión. El caballero es liberal en extremo y si no te dio joya de oro, sin duda debió de ser porque no la tendría allí a la mano para dártela. Súbitamente el caballero duda del cumplimiento de la embajada escuderil, porque sería milagroso el haber ido y vuelto en poco más de tres días cuando el toboso estaba a más de treinta leguas, más de cien kilómetros, de donde estaba él en la Sierra Morena. Don Quixote infiere que algún sabio amigo te debió de llevar en volandillas sin que tú lo sintieses. Sancho se muestra de acuerdo, pero sigue socavando la retórica caballeresca de su amo con alternativas más limitadas. A buena fe que andaba rocinante como si fuera asno de gitano con azogue en los oídos, es decir, como si fuera un asno con mercurio en las orejas para volverle más vivaz. ¡Ojo! Hay más aquí que una referencia al realismo gitanesco, pues es también en la mitología mercurio un mensajero de los dioses y en la alquimia un elemento primordial. Es más, la intoxicación por mercurio te volverá loco. ¡Gracias! ¡Gracias!